Y pum, y pum, y pum Bazuca, bazuca, bazuca La bazuca es mi reflejo La bazuca es mi arma primaria A ver si no entendemos Ese que hace con los brazos abiertos, corriendo Haciendo la L Hace un bug Nooo Haciendo una L Ah, eras vos Que manso Como no veia el traje A veces me salen todos iguales Gracias por ver el video.